Esta velada de boxeo junior se caracterizó por la participación de mujeres en siete peleas. Por primera vez acá en Nicaragua estamos celebrando el campeonato de cadete junior de la edad de 15, 16 años con el motivo de proyectar más a la juventud y sacarla de la droga y que se dediquen más al deporte sano y que puedan apoyar tanto a su familia en un futuro mejor. Pues que las mujeres salgan del tabú, la verdad, para tener mejor en el boxeo. Es muy bonito el boxeo en tanto como en los varones y en las mujeres. Muchas personas no pueden en el boxeo en las mujeres, pero se puede. Cada pelea estuvo supervisada por personal capacitado, así como por un jurado y referis que valoraron cada golpe de los boxeadores. Y es bueno, verdad, promover esta disciplina deportiva en la juventud sobre todo, porque sabemos, verdad, de que el deporte se va promocionando, se va masificando en toda Nicaragua. Y es una oportunidad para los jóvenes estar el día de hoy, estamos todas las delegaciones de Nicaragua y es una oportunidad, verdad, para todo ello. Estas actividades se realizan con el objetivo de promover una vida sana en los jóvenes, alejados de las drogas y la delincuencia. Sina y Espinosa, TV Noticias. ¡Gracias!